Esta noche hemos invitado a dos leyendas. Ellos han paseado el nombre de Bolivia y han sido nuestros orgullos en varios países. Cuando creíamos que como bolivianos no teníamos un tema nacional que muestre un rostro positivo y digno de admiración en el mundo, aparecieron ellos y por mucho tiempo fueron la cara de Bolivia allí donde no nos conocían o nos conocían mal. Hasta un son la cara y nos representan. Las nuevas generaciones escucharon de ellos pero probablemente no conocen todo lo grande que fueron estas dos personalidades. Hoy se los vamos a recordar, señoras y señores, esta noche en The Narigun Show, Marco Antonio Echeverry y Milton Melgar. ¡Evaluadlo! ¡Metele, diablo! ¡Metele una, ahí está! ¡Vamos! ¡La peluca! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos! ¡Bien! ¡La cabecita, la cabecita! ¡Vamos, Diosito! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tengo! ¡Epa, epa! ¡Bien! ¡Ya te perdimos la serpiente! ¡Maestro! ¡Bienvenido! ¡Me saqué la... ¡Te la ativaste, hermanito! ¡Me saqué! ¡Un aplauso para estos dos gigantes, por favor! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo verlos, mirá! ¡Oye, uno lo veía con un uniforme, con las camisetas! ¡Mirá, ahora! ¡Parece mi profesor de música, Milton! ¿Qué? Pensé que yo iba a decir, siguen caminando todavía, bluco, siguen caminando. ¡No! Y casi le digo, cambia billete, le digo a Marco que... Yo pensé que ibas a venir con sus shorts, con sus... Podemos, podemos igual, todos estamos aquí. ¡Tan pintudos, sí! ¡Tan pintudos! Vénganse, por favor, vénganse, que vamos a charlar... ¡Qué grande, qué maestro! ¡Qué honor! ¡Bienvenido a esta casa! ¡Qué honor tenerlos dos grandes! Bueno... Este programa nos dijeron que vengamos pintudos. ¡Eh! Bien, bien, porque este programa solo viene gente pintuda, Marco. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Marco y Milton. Milton y Marco. Escuchen esto porque las nuevas generaciones es como que se enteran pero no saben de verdad, ¿no? Y a mí me gusta que este programa también informe a estas nuevas generaciones que ya de entrada ya escuchan reggaetón y a mí eso me dio que ya me... ¿no? ¿Cómo lo ves eso de reggaetón, Marco? En la moda, pues no... ¿Lo bailás y de vez en cuando? La verdad que soy un desastre. No, no, no sos muy... ¿En tu caso, Mil? Cero. ¿Has bailado algún reggaetón? No sé, la verdad. Por ejemplo, ese a mí me gusta... Sin darte cuenta puede ser. ¿Sin darte cuenta? Ah, bueno. Les quiero mostrar un poquito del currículum de este señor, ícono para todos nosotros. Marco Antonio Echeverry jugó en Destroyer, Bolívar, Albacete de España, Colo Colo de Chile, América de Cali, Barcelona de Ecuador, Emelec también de Ecuador y el DC United de Estados Unidos. Señores, ¡tomá! ¡Hacenme el favor! ¡Bravo! ¡Messi, no existí! La pregunta es, ¿qué hace de su vida un hombre cuando ya consiguió todo esto? ¿Qué has conseguido, Marco? Bueno, justamente, tres días antes fue muy difícil porque Colo Colo estuvo a punto de descender. Entonces, te imaginas ya como hincha, un compañero mío de técnico estaba... Si perdía Colo Colo ese partido, bueno, lo dijo Vidal, de que se acababa la liga chilena, ¿no? Porque fue muy duro. Aparte, tener a un compañero ahí como técnico que sufra lo que vale, digamos, Colo Colo. Entonces, ahora más como hincha es más duro, es más difícil. Lo pasamos con la misma selección, ¿no? Que queremos verla ganar. O sea, te consideras ahora ya un hincha del fútbol. Un hincha, un hincha. Soy un hincha fanático. Ya lograste todo también, ¿no? Respeto y el cariño para los jugadores. Con Milton los acompaño siempre para seguir defendiendo a los futbolistas. Momentos difíciles para el fútbol, pero bueno, nosotros seguimos con la esperanza. Como lo tienen los hinchas bolivianos, cada partido de eliminatoria es la ilusión. No ves a nadie en la calle, toda la gente esperanzada y nos pasa a nosotros. Lo único bueno que nos da el fútbol, digo yo, se puede estar el país convulsionando, pero hay un partido de la selección. Sabemos que de repente es imposible que ganemos, pero uno está con la ilusión. Quiero mostrarte estas imágenes, Marquito. Este gol fue para mí increíble. Mirálo, por favor. Mirá eso. Gambeta aquí, gambeta acá. Va otro, va otro y se va de... Parecían rompemuelles. Mirá. ¡Un aplauso! ¡Aguante! Lórico, me causó un problema ese gol. ¿Por qué? Yo me fui a jugar a Colo-Colo a las dos semanas y yo declaré que un partido amistoso no era igual que la Copa Libertadores y ellos lo tomaron como que eran los defensas muy débiles y jugando Colo-Colo contra Cobreloa, yo estaba en el banco, acababa de llevar y me trataban los jugadores desde la cancha al banco suplente y yo le miraba al de al lado, le miraba al otro. O sea, yo no tengo la culpa de ser talentoso. No, no, yo no sabía que era para mí que me trataban. ¡Ah! Y yo miraba al banco, qué raro, ya salía a calentar y ya era a mí, pues, ¿no? Entonces me acerco al Capitán, a Puebla. ¿Qué le dijiste? Le digo, ¿por qué están enojados conmigo? No hubo una declaración estudia que cayeron mal, pero no fue mi intención nunca. Pero nunca me han tratado al banco de suplentes. Bueno, el profe Faría me trató cuando estaba con mi tercer padre, que es el profesor Azcar Gorta, que lo acompañé en la eliminatoria. Faría me trataba desde afuera porque yo estaba en el banco y había declarado de que Venezuela solamente era bueno para hacer novelas y para hacer vices. Imagínate esas declaraciones. Es para darle, es para darle. Bueno, y ahora escuchen esto. Les quiero comentar. Milton Melgar jugó en Blooming, Boca Juniors, River Play, Bolívar, Oriente Petrolero, Everton de Chile, de Stronger, Cobreloa de Chile y Real Santa Cruz. Maestro. La misma pregunta, Milton. ¿Qué hace un hombre después de lograr todo esto? En tu caso, por ejemplo. Trabajar. Trabajar, ¿no? Ahí está. Hay que seguir, claro. Hay que seguir. Después del fútbol uno tiene que trabajar ya. Claro, claro. Pero Marco nos decía obviamente que se pasa de jugador a hincha. En tu caso sos hincha del fútbol igual, me imagino. No, no, no. Eso del fútbol no cambia. Para uno nace, yo creo, con esa situación de ser futbolista hasta la muerte. Porque es algo que a uno le gusta y desde muy niño lo ha utilizado como un juego. Y bueno, para mí no cambió eso. Hasta cuando dejé el fútbol, hasta ahora sigue siendo un juego. Siendo profesional, igual lo tomaba como un juego, como es. Es como el juego de la vida también, ¿no? Que el fútbol se parece a nuestra vida. Porque el director técnico viene a ser como el papá. Los compañeros de equipo son la familia. Obviamente ya después vas armando la parte profesional. ¿Quién sería la novia en el fútbol? La pelota. La pelota. Si habrán besado ustedes. Esta la cuidamos siempre en cada partido. Claro, por supuesto. Oye, las nuevas generaciones tampoco de repente lo saben. Pero aquí estamos para informar. Ignorantes. Mentiras. Contales, Marco, ¿por qué te dicen el diablo, por ejemplo? A estas nuevas generaciones que uno escucha al diablo Echeverry. ¿De dónde nace el apodo? Nace porque en un diario que había acá, antes se jugaba solamente los domingos. Entonces el lunes era el periódico más bonito de todos, ¿no? De todos los periódicos que salían. Te informaba uno los lunes. Claro, los lunes. Entonces en la última página del Deportivo, Belicoso Belisario hacía una caricatura. Y él ponía la jugada endiablada, el dribbling endiablado y me quedé con Diablo. Él fue, Belicoso, mi amigazo Belicoso. Él fue el que te bautizó. Él fue, él fue, él fue el que generó. Porque siempre me toca ir a jugar afuera, a partidos amistosos y me preguntan también quién fue y claro, no lo conocen afuera, pero así aquí es famosísimo Belicoso, fue Belisario. Así que un abrazo para él. ¿Te gustó en su momento? Dijiste, ¿cómo fue el diablo? No, no, porque tuve muchos problemas. Me tocó un equipo en la América de Colombia, por ejemplo, eran todos cristianos y tapaban el logo porque el logo era un diablo con su trince, ¿no? Ah, claro. Y le prohibieron a los periodistas que me digan Diablo y a mí también, pero ya pues la gente me reconocía así. Oye, es que todo te causaba problemas, ser talentoso te causaba problemas, que te digan el Diablo. Verdad, verdad, verdad. Pero había que superar los problemas y en el caso de Milton, que yo de verdad, uno de los pocos, incluso jugadores de Argentina, que logró jugar en Boca y River y fue ovacionado por ambos. ¿Sabes lo que es ser boliviano y que te ovacione un estadio en Argentina? Escuchen esto, por favor, miren esto. Eso es lo máximo que yo digo. Ahí estamos viendo. Esto era en Boca y Junior, obviamente. Estaba con él. ¿Y qué te gritaban en las tribunas, Milton? ¿Te acordás? Bueno, ya de la anterior temporada ya me decían boliviano, boliviano. O sea, era una ovación. Boliviano, boliviano. Era ya un cántico. Boliviano, boliviano. No, se iba creciendo. Boliviano, 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 boliviano. Así más o menos era el cántico. A ver si podemos escuchar un poquito. A ver. Como si no, cortado, ¿no? Boliviano, boliviano. Así más. Ahí está. Rico. Rico. Mirá cómo lo sigue la prensa. Ahí está. Ahí está. Loco, gaste. No cualquiera. No cualquiera. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lograr eso en Argentina. Lograr eso en Argentina es muy... Sobre todo que viste que en el fútbol, en Argentina, Bolivia, hay nomás, bueno. Hay la competencia, además. Hay competencia. La competencia que hay en Argentina entre los futbolistas argentinos nomás ya es bastante dura. Y la verdad es que llegar a jugar es algo muy lindo, pero también es difícil porque hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que entrenarse bien, hay que estar como un profesional para vivir, pero exactamente como eso tiene que hacer un atleta, ¿no? Y eso me enseñó a mí la Argentina, yo siempre digo eso. A mí me enseñó a ser futbolista profesional el fútbol argentino porque me obligó a ponerme en ese ritmo para poder jugar. Si no, era difícil. Llegar a esta Argentina con la competitividad que hay en Argentina. Y bueno, ahora les quiero hablar de esto que para mí es... A ver, yo tenía, a ver, 94, sí, tenía unos 10 años por ahí. Nunca nadie le había ganado a Brasil en esos tiempos en la eliminatoria. Eso es algo bárbaro. Y empieza la historia boliviana a tener esperanzas también muy grandes con este gol a nada más y nada menos que el señor Taparell, que yo creo que desde ese día nunca más fue el mismo. Mira este gol. Sobre la hora media, intentó Pariña, quita Quinteros, vamos Bolivia. Quinteros para. Marco Echeverry cruzó la mitad de la cancha. Se va velozmente el Diablo. Echeverry. Echeverry con la pelota, atención. La marcación de Ricardo Gómez. Echeverry le pegó gol. Tomá. Gol. Gol. ¡Qué golazo! Oye, qué bárbaro. Este gol que lo han visto 20.000 veces los bolivianos, pero nunca va a dejar de ser histórico, Marco, para nosotros, porque haciendo un gol a Taparell y tú en el papá. Sobre todo de quien nos daba la seguridad de que teníamos chance de seguir en el Mundial, porque ese era el partido a ganar. Porque si te das cuenta, el empate no nos servía. Sobre todo nosotros teníamos que ganar de local y robar esos tres puntos a Venezuela allá. Entonces fue lo que nos dio el inicio para que nosotros teníamos la chance, vamos a seguir. Y claro, fue algo increíble. Y lo más importante, dice Gustavo Quintero, que él me hizo el pase de gol. Ah, Quintero. Ah, se adueñó el gol. Me dio pase de gol. Él dice que él me hizo el pase de gol. Así que no, ese gol, imagínate, estaba tan cansado que no lo vi el gol de Álvaro. Yo me arrodillé en la mitad de la cancha. ¿Y te quedaste a celebrar ahí, ahí sentado? No, me arrodillé en la mitad de la cancha, así yo, ay, cuclilla, perdón. Y dije ya, que pase lo que pase, no aguantaba ya. Ya no te daban la piel. No lo vi el gol de Álvaro. No lo vi nada. Estaba muerto. Estaba un partido muy exigente físicamente. Los brasileros tenían un gran equipo. Bueno, siempre tienen, ¿no? Estaban invictos. Estaban invictos. Y eso siempre será recordado. Y además, 27 años después no hemos podido ir. Por lo tanto, ustedes siguen siendo nuestra alegría del recuerdo. Y espero que podamos vivir otra clasificación para poder comparar esta historia, tener esta alegría. Porque además, ustedes no solamente generaron fútbol, generaron canciones para Bolivia, esperanza para Bolivia y mucho más. Así que es un honor tenerlos acá. Ya hablamos un poquito de fútbol. Ahora vamos a hablar ya de cosas más picantes. Porque en este programa se habla de todo, Milton. Bien. Está bien. Está preparado, hijo mío, diría el profe Escargorta en su momento. Ya estamos regalados ya. Le mandamos un saludo al profe. Ojalá esté mirando el programa. Diablo, siempre que yo te vi, hasta traté de hacer alguna vez un sketch tuyo. No sé si viste. Sí, lo vi. Lo vi muchísimo. No me contestó Fermín nunca. ¿Qué? Fermín no me contestó nunca. No te contestó. Lo llamaste a Fermín. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces uno, es como que haces sketch, pero no sabes qué va a funcionar, qué chiste podés hacer. Entonces es complicado. No te gustó mi sketch. Estaba bueno, se pasaron un poco nada más. No, pasaron un poquito. Te pido disculpas en todo caso. En el humor es así. En el humor funciona así. Ya lo hablamos mucho, así que... No me contestó Fermín, me encantó. Milton Melgar, el caballero de la cancha, decían. El dueño del piense, del pase gol. Era como que antes de hacer el pase preciso, ¿no? ¿Cómo definirías vos tu estilo de fútbol, Milton? Es que la verdad que es la primera vez que me preguntan eso. Ahí está. Tomás, periodista. Para ustedes, periodistas deportivos. Dame un aplauso de Echeverry. ¡Vamos! ¿Cómo definirías tu estilo de fútbol? Digo yo porque yo he escuchado que te decían como el caballero. Pero vos, ¿cómo definís tu estilo de fútbol? Bueno, yo era un mediocampista clásico que tenía ese ir y venir que debe tener todo mediocampista porque es el medio del grupo. Y en mi época, el que tenía más ida y vuelta tenía más posibilidades de poder rendir. Y, bueno, yo siempre me consideré un jugador técnico y un administrador dentro de la cancha. ¿Administrador? Más o menos algo así. ¿Eras el administrador de la cancha? Más o menos. Como el contador, digamos, de la empresa. Muy bueno. ¿Y en tu caso, Marco? El profe a veces me daba de otra manera entender, pero como yo era el irresponsable, el atrevido, el malcriado de la cancha. El diablo, pues. El diablo. Atrevido siempre fue. ¿Cuándo dice el profe? Porque se atrevía a ir a hacer la jugada. Era osado. Era osado. Pero bueno, así me catalogaba el profe. Perdón, cuando decís el profe, es el profe Azcargort. El profe Azcargort. Ya. Renegaba mucho el profe porque es como que el profe siempre los ponía ahí como que jaloncitos de oreja, ¿no? Él en un comienzo nos puso, nos marcó la cancha. Él nos dijo una vez, cuando estoy enojado le voy a decir su apellido. Entonces, cuando decían Melgar o Echeverry sabíamos que estaba enojado, entonces ya teníamos que correr. Ya lo conocían, claro. Ya lo conocíamos. Diablo, debes atacar, diablo. Cuando yo hago así, debes ir con todo. Sé más asustado. Sé el diablo, me imagino. Así es, no, pero casi nunca se enojó. Siempre nosotros tuvimos también ahí al lado de él. Fuimos incompatibles. Entonces, vos en la empresa, ¿qué vendrías a hacer? La imagen. ¿No? El que la gastaba a la plata. El que la gastaba a la plata. El que la administraba, yo la gastaba. Me imagino que el vendedor. El vendedor. No, la imagen del diablo que es todas las portadas de revistas internacionales y todo. Pero bueno. Yo quiero hacerles una pregunta que ya es un poquito más seria porque nos frustra no volver a tener una gloria como antes que es una clasificación del mundial. Milton, ¿cómo ves el fútbol de ahora, nuestro fútbol? Muy mal, muy mal. La verdad que no hay esperanza. No hay ninguna esperanza. Uy, eso es muy fuerte, Milton. Sí, porque la dirigencia está manejando desde hace mucho tiempo, muy desastrosamente, ni siquiera ya decir mal. Es un desastre. No cumplen con sus normas, le deben a los futbolistas, años de años. El fútbol se volvió política, ¿no? Se volvió política y se volvió el manejo para los intereses de dirigentes de la federación. O sea, todos quieren encaramarse porque hay recursos que genera el futbolista, obviamente, y esos recursos no están bien manejados. Y además, lo peor de todo son las normas. No cumplen con los estatutos, no cumplen con las normas. El TND, el Tribunal de Resoluciones de Diputas, saca resoluciones, la ejecutan cuando le da la gana. Está un chiverillo, diríamos, en mi pueblo. ¿Qué podemos decir del fútbol? Obviamente que el futbolista no tiene la culpa de esto, porque si hablamos de fútbol, siempre está involucrado el futbolista. El futbolista no tiene la culpa. El futbolista no tiene ninguna culpa. Quienes manejan el fútbol, sí. Es la dirigencia, totalmente. ¿Estás de acuerdo con eso, Marcos? Bronico, si vos entras a una reunión con los capitanes, yo te prometo que vas a llorar y que la FIFA no va a gatear, no 8 años. No va a gatear 50, por la manera irresponsable, la injusticia que se le hace. Hay jugadores que no cobran desde noviembre del anteaño, pero desde el 2019. Desde el 2019. Desde el 2019. Pero díganme que hay esperanza, por favor. O sea, no quieren ellos. Nosotros mentiríamos si decimos eso, porque hay que hacer un cambio. O sea, tenemos que hacer un cambio. Entonces nos quedemos con eso. Tenemos que decir la realidad. Tenemos que decir lo que pasa. Y entre todos los bolivianos. Porque no basta que digan los futbolistas ahora que estamos mal. No basta eso. Porque la dirigencia no le da pelota. Tiene que ser toda la opinión pública la que tiene que hablar de estos temas. Me encanta eso. Porque de verdad, de verdad, están haciendo lo que le da la gana con el fútbol, que es un interés nacional. No es un interés de unos dirigentes. Escuchen, señores. Escuchen. Bien, hay que hacer bulla entonces con el tema del fútbol. Y ustedes son voceros para eso. Así que donde vayan, hay que despotricar, como dice mi pueblo. Y hay que mencionar. Yo sé que es difícil a veces dar nombres y demás porque se arma un quilombo. Pero hay que empezar a hacerlo para que haya esperanza en este fútbol. Así que gracias por esta confesión que han hecho los dos. De verdad, un aplauso para ustedes. Porque no siempre se logra decir las cosas a nivel nacional en televisión. Hay que escucharlos. Pero bueno, los he invitado acá no para estresarlos, sino para entretenerlos. Ustedes son muy visionarios y han visto muchos goles en su vida. Este jueguito que vamos a tener acá consiste en que ustedes miran una imagen y ustedes dicen, o si se acuerdan o si adivinan. Marco Antonio Echeverri, esta jugada, por ejemplo, que te voy a mostrar, mirá, pertenece a Roberto Lewandowski del Bayern de Múnich. ¿Será que esta jugada termina en gol o no? Mostrame la pantalla completa, porfa. Ahí está. No. No. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Estás adivinando o se acuerda? No, estoy seguro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? A ver, veamos. No, señores. ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? Por la forma del cuerpo. Ah. Después te explico bien. Claro. Y uno cuando te menciona Lewandowski es difícil querer que le erre. Claro, por supuesto. Ok. Profe Milton, para usted. Atención. Esta jugada, Icardi del Inter de Milán. Uh. Ahí está. Termina en gol, profe. No me recuerdo la jugada, pero voy a adivinar. ¿Qué dice? Termina en gol. Dice que sí. ¿Qué dice la gente en casa? Termina en gol o no? Veamos. Sí, señor. Ah, no. Afuera. Qué bárbaro. Lo vi dentro. Mirá. Pero más fácil era sacarla afuera. Pensé que iba a ir recto al otro lado. Está pasado que debajo del arco ha pasado, ¿no? Sí. Pasa. 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 No sé si lo hubiera pasado a Marco, pero pasa. A Echeverry no crea que la haya pasado. No, no. No me ha pasado. Todo mi gole feo así lo hice borrar. Cuando había que hacerlo, lo hacía. Ok. Siguiente imagen. Marco Antonio Echeverry. Este es Andrés Iniesta. Frente al Chelsea. El 2008. Mirá. Ahí en la media luna del área grande. Es el pase a la final, el gol. Es el pase a la final, el gol. ¿Cómo mira fútbol este hombre? Sabe tanto. Sabe todo. ¿Y ustedes qué dicen en casa? ¿Será el gol? Pero ese día le taparon al Chelsea. Qué golazo. ¿Le ganaron ese día? Pues yo soy antibalsa, así que me acuerdo. Qué golazo. Bueno. El maestro Iniesta. La última para el profe Milton. Milton. Este es seco de la Roma. Ahí medio pegadito, así medio angular. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Solingo. Está facilito. Solingo. Más fácil le dan a Marco. Lo erra. Gol. Lo erra. No es gol. No es gol. ¿Usted dice que es gol, Marco? Bueno, a ver, señoras y señores. Eco, mirá. ¿Es gol o no? No. Lo falló, papá. No. No, hombre. No. ¿Qué se hace ahí? Yo de técnico lo saco ese rato. No, pues. ¿No? No le gustó el centro, parece. No. Bueno, Milton, te tengo una sorpresita. Quiero preguntarte si conoces a este señor. Mostrame la fotografía, por favor. Quiero saber si este lo ubicás o no. Sí. Quique Rabina. Compañero en Boca Juniors. ¿En Boca Juniors jugó con vos? Sí, sí. Ah, mirá vos. Amigazo. ¿Sabés qué pasa? Creo, no estoy seguro, creo que él te ubica también. ¿Sabés por qué? Mirá. Hola, soy Quique Rabina y aprovecho la oportunidad sabiendo que está con ustedes mi amigo Milton Melgar de Narigón Joe para darle un fuerte abrazo, un gran cariño. Sabe que lo guardo en el mejor de los recuerdos y gracias a Dios seguimos en contacto. Así que miles de anécdotas, unos cuantos años jugamos juntos y bueno, tengo el cariño y su amistad. Así que le mando un abrazo grande. Acordate, Milton, cuando te quería agarrar en los picados y nunca te podía agarrar porque eras un gran jugador y tenías una habilidad impresionante. Así que siempre nos vamos a acordar de vos. Así que te mando un abrazo grande y saludos a toda la gente de allá de Bolivia. Un abrazo. ¡Qué lindo! ¡Garó! Esperá, esperá, esperá. Mirá, André, Quique. Antes de que me hable Milton, porque aquí lo vamos a emocionar al hombre. Mirá a este personaje que también quiso hablarte y decirte un mensajito. Hola, soy Roberto Pasucci y este es un mensaje para Milton Melgar, que hoy se encuentra en el Naryon Show. Decir que fue un placer haber sido compañero de Milton Melgar, que era un jugador brillante por donde se lo mire, un estratega dentro de la cancha, pero tenía algo más importante todavía, una gran persona. Y esa gran persona tuve la suerte de tenerlo como compañero y como amigo. Y al día de hoy nos seguimos viendo, sigue viniendo a Buenos Aires, ha traído a su sobrino a boca, ha tenido la suerte de poderlo hacerlo fichar a Sebastián Melgar. Así que tenemos una gran relación con esa gran persona que es Milton Melgar. Melgar, gracias por ser como sos. Te mando un fuerte abrazo desde Buenos Aires. ¡Barbara! Dos amigas. Son dos, son tres. Mirá. Linda de Bolivia, soy José Tiburcio Cerrizuela. Y bueno, estoy acá en el programa del Naryon Show porque está mi amigo Milton. Entonces quería contarle a ustedes, que ya lo saben, lo gran jugador y mejor persona que es Milton, amigo, que tuvimos un año juntos en River, que la pasamos bárbaro, que el equipo jugaba bien, por ahí los resultados no se daban, pero bueno, es anécdota, pero tuve la suerte de conocerlo, de hacerme amigo. La pasábamos bien, tuvimos un año hermoso, donde lo disfrutábamos en los vestuarios, ¿no? Cuando después del entrenamiento que terminábamos con el Loco Enrique, con los utileros, con el masajista, las bromas, lo divertido que fue ese año. Se te recuerda muy bien, Milton. Por supuesto, felicitarte por toda tu carrera futbolística. Y qué lástima que fue un año solamente que compartí con vos, jugador excepcional, una calidad bárbara. Y bueno, me alegro que estés en este programa tan lindo. Y que sigan los éxitos, Milton. Un abrazo grandote de acá, Argentina. ¡Ahora sí! Dejame agradecerle a los tres, porque seguro que lo van a ver. Están mirando en las redes sociales, seguro que sí. De verdad, son unos amigazos. Roberto y Quique en Boca hicimos una gran amistad. Siempre compartíamos, íbamos a comer, a tomar café. Pues, bueno, indudablemente estábamos mucho tiempo concentrados, ¿no? Y como dice Tiburcio, Serizuela, en Fiver, estuve menos tiempo, pero sí también... ¿Cómo queda la amistad, no? Sí, sí. Ustedes deben tener... Es un tipazo, Tiburcio, además, es un caballero. Después me vas a contar qué le hacías a los masajistas. Dijo, ¿no? Dijo. Dijo. Junto a los masajistas, dijo, no le digo nada. Siempre la pagan los pobres masajistas. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Se entretienen con las redes sociales? Digo, ¿son de manejar redes sociales, Marco? En este último tiempo, sí. Más tiempo le digo. No me digas que has hecho TikTok, porque ya ahí sí... No, 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 no. Imagínate un TikTok del diablo. No, la verdad, no. Con un fondo así, ¿no? Me ayuda a mi hija bastante para todo. Pero te defende. Sí, sí me defende. ¿En tu caso, Milton? Soy malo, la verdad. ¿Cero? Pero sí, por el tema de trabajo, la escuela, mis hijos manejan todo. Pero soy yo, cero. Cero, no entiendo por qué la música me pasó. ¡Ando! A poner orden, ¿qué va? A poner orden. Para llamar la atención. ¡Vamos! ¡El profe Javier Astelgorto! Estaba viendo el programa y dije, voy a ir a aclarar algunas cosas. Profe, querido, pero por favor, qué honor. Por favor. Traele una. Qué sorpresa, pero hasta a mí me sorprende esta producción. No, qué bárbaro. Venga, profe, acá. Siéntese, profe. Ahí al medio, quiere estar al medio de los dos. Además, él elige. Así le sigo vigilando. A ver, está huyendo con atención el programa. Estuvo escuchando y ¿qué no le gustó? No, hay cosas de... Por ejemplo, a Milton, Milton Melgar. Milton. Que se ha declarado como centrocampista. Sí. Él era un centrocampista, como dicen los ingleses ahora, de box to box. Box to box. De área a área, es decir, de los que llegaban. Ya. Pero, sin embargo, nosotros, con una mención que ha hecho Marco con el cabezón Quinteros, como lo metimos como tercer central, entonces dijimos, no necesitamos centrocampista de contención. Y transformamos a Milton Melgar en un centrocampista de distribución. De distribución de juego. Y así como él dice que era el vendedor, pues sí, en cierta manera el vendedor. El charque. Pero era el distribuidor. Cuando no sepan qué hacer con el balón, busquen a Milton o, en todo caso, a Erwin, que decíamos, Erwin, tú dale duro, que son los que tienen miedo. Patea de donde sea, patea. A ver, había una cosa importante en aquel equipo. Y aquí están los dos, para que testifiquen. Que no lo dejen mentir. No, para que no me dejen mentir. Y si mienten, hay tabla. Siempre hubo. Siempre hubo. Siempre hubo. Igual que hubo con la puntualidad. A mí enseguida me dijeron, nunca logrará, profe, que los jugadores sean puntuales. Será el horario boliviano. ¿Cuál era el más impuntual, profe? Y dije, el más impuntual. No, no había. No había su nombre, pero si está aquí, mírelo. No, no había. No había. ¿Sabes qué había? ¿Sabes qué había? Que por cada minuto de retraso, los jugadores pagaban un dólar de multa. Y el cuerpo técnico, el doble. Pero profe, esto podía dejar de ir, perdón, Echeverry, podía dejar de ir un E, entonces sí, facturado. No, pero si no ganábamos nada. Ay, eso es. Lo que han dicho aquí del actual fútbol, ¿sabe cuál, qué diferencia había en la estructura del fútbol del año 92 a la actual? Que entonces no había plata. Claro, no había, no se ganaba como se... Los músicos también supieron de eso. No, nadie, nadie ganaba plata. Y ahora hay y estamos malos. Y ahora todo el mundo... Te das ganas de volver a jugar ahora. Ahora todo el mundo quiere. Entonces, hay varias cosas que en su día hay que aclarar. Hay que aclarar. Y hay que aclarar delante de la gente que, en primer lugar, hay gente que cree que porque hubo una huelga de jugadores, pucha, es muy fácil, hagan otra huelga y clasificarán. Que si los contrarios a nosotros, incluso aquí mismo, que si la altura, que yo sepa, desde que conocí Bolivia, siempre hubo altura, ¿no? Siempre. Siempre hubo altura. Siempre hubo, sí. Pero había que jugar. Había que hacerlo. Yo me acuerdo del hijo de Milton en una charla en La Paz. Milton se acuerda de su hijo también, sí. Que estábamos viendo... Sobre todo cómo lo hizo. Claro. Bueno, estábamos viendo un partido para luego charlar, etcétera, etcétera, y hubo un gol. Pero el niño, el chico, porque era niño, entonces le salió del alma y dijo, ¡qué golazo! Del alma. Y además su padre, ¿no? ¡Qué golazo! Y creo que se llamaba Kevin. 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 Kevin, que era como en honor al gran Kevin de Liverpool, que fue al Hamburgo luego. No, y con usted podemos hablar horas de horas y de horas, profe, porque hay una enciclopedia mental. Ya que hablamos de recuerdos, entonces le voy a mostrar a profe, recuerde esto. De verdad. Ah, mirá esto, ¿qué? A ver, mirá. Esta es la pelota. Es una pelota que salió en la etapa esa. Y que entonces no había esto. ¡Ya lo soba! ¿Cómo lo vean los chicos? Están con la pasita grande, ¿no? Aquí está la rodilla, la ortopédica. Bueno, te voy a mostrar. Marco, Marco, vamos a ver. Con Marco pasó una cosa que también la gente tiene que saber. ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos una petición de Colo-Colo que nos dejara a Marco, que le dejáramos a Marco porque jugaba el Clásico con la Universidad de Chile. Y nosotros viajábamos a Tenerife a jugar un partido de amistos. Y ese fue el partido donde Marco se lesionó. Yo acudí enseguida a Santiago de Chile y le dije, Marco, pase lo que pase, vas a estar en el Mundial. ¿Cómo sea? Como sea, porque tienes todo el tiempo para recuperarte, para esto, para trabajar. Él hizo un esfuerzo supremo. Porque hay que ver la foto del melenudo gringo que le está haciendo. ¿Ha dicho antes masajista en el programa? Masajista, sí que... Ahora un masajista, pues... Imagínate. ¿Qué? Oiga, profe, permítame leer porque mira, esto amerita en el programa. Mira, aplauso por favor para estos señores que algunos ya no están en vida, otros están y estarán siempre, siempre estarán en nuestros corazones. Álvaro Peña, por favor, un fuerte aplauso. Edwin Sánchez, Juan Ríos, Ramiro Castillo, cómo no, Mario Pineda, Luis Cristaldo, Carlos Borja, señores, Milton Melgar, Marco Antonio Echeverry, Darío Rojas, Julio César Valdivieso, William Ramallo, Johnny Villarruel y Javier Azcar Gorta, entre otros, un aplauso para ustedes. ¡Qué lindo, señores! Gracias. Les voy a invitar que se levanten, por favor, y además les voy a aprovechar al profe que me diga cómo se han engordado los muchachos, quiere decir que no están haciendo lo que usted les enseñaba, ¿no? Yo estoy igual. Usted está igual que antes. Yo estoy igual que antes. Son ellos los que, pero Marco ha peleado contra eso mucho y solo te voy a pedir una cosa. A ver. Solo una, no muy fácil. Atención, va a hablar el profe. Puedo hacer como las personas de antes que dicen, ¿puedo enviar un saludo? Quiere enviar un, pero por favor, profecita, a su casa, ¿un saludo a quién? A mi mujer. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡No! Manejaba, manejaba una selección. ¿Sabes por qué? Manejaba un país entero. Para que vea que se ha traído. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo he estado en Cochabamba haciendo historia con Palma Flor, ella ha tenido el COVID. ¡Oh! No le puedo creer. Y como buena mujer, y yo he llegado de Cochabamba, me habían preparado, me habían aislado y te dije, no, yo tengo un juramento hipocrático. ¡Ah! No se separó. Y no me separé en ningún momento y la estoy cuidando y ella anda, a pesar de Entel, anda cuidándose mucho. Por eso quiero mandarle... Ahí está, dígale algo lindo. Si le va a decir algo, que le diga algo lindo, ¿no? No, siempre le voy a decir lo que le estoy diciendo ahora, que siempre estaré a su lado. ¡Qué lindo! Bueno, ahí está. ¡Aprende! Alguien tiene que... Se está atrasando, tiene que ir a la cúpula. Me ganó el profe. ¡Te ganó el profe! Me ganó. Vénganse por acá, señores, por favor. Y vénganse, chicos, que vamos a despedir el programa. Les quiero agradecer a los tres, porque para mí es un sueño entrevistarlos en este programa, para mí es un sueño tenerlos. Y les voy a pedir que así, muy poquito, muy poquito tiempo... Antes que te despidas, queremos darte un recuerdo, de verdad. ¿En serio? Sí. Una camiseta de la selección, firmada por todos. La eliminatoria 93. Es de Erwin Sánchez, que fue el mejor futbolista del Mundial, nombrado por el ciclo de periodistas deportivos de Bolivia. Así que, acá están todas las firmas y Marco te las va a entregar. ¡Qué regalazo! ¡Para colgar los primos! ¡Primacho! ¡Qué lindo detalle! ¡Qué lindo! Gracias, Milton. Gracias, la verdad. Gracias, profe, querido. Es un placer y un honor tenerlo aquí. Igual. Y esta camiseta tiene que volver a representarnos en un Mundial. Yo sé que está difícil, que está lejos, pero esta camiseta siempre va a ser un orgullo para todos y este programa lo quiere demostrar cada fin de semana. Pero lo mejor es la leyenda que tiene detrás, abajo. Yo también fui al Mundial. Es decir, como estás diciendo de las generaciones nuevas, que muchos no saben, que aquello fue una experiencia única, que estos se formaron como personas antes de jugar un Mundial. Entonces, aquí detrás dice, yo también fui al Mundial. Sí, señor. Nosotros fuimos al Mundial. Gracias, de verdad. Señoras y señores, qué programa que tuvimos. Gracias, profe, querido. Gracias, maestro. Leyenda, Milton, Melgar, Marco Antonio, mi diablo, Echeverry. Gracias por tanto. El fútbol tiene esperanza, señores. El fútbol tiene esperanza. De que estamos mal, estamos mal. Pero esta camiseta algún día va a ir a un Mundial, señores, porque no nos merecemos y porque en Bolivia sí hay talento que algunas personas no sepan manejarnos. Es diferente, pero eso va a cambiar porque es un tiempo de cambio para todos nosotros. Gracias, señores. Gracias, leyenda. Nos vamos. Esto fue The Navigón Show. Vamos a ganar con la mejor selección Porque el Mundial no se espera ni el veto a la altura nos quita la opción Vamos, vamos a ganar con la mejor selección Vamos, vamos a ganar con la mejor selección